Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos así es como en el título lo dice hoy estaremos hablando acerca de cómo obtener esta mutación periquitos a las negras realmente sé que es una mutación que no está en muchos países o es un poquito difícil de conseguir o costosa entonces quiero traer los cruces y cómo podemos obtener estos periquitos que podemos conseguir y que tenemos que hacer para nosotros poder conseguir así un periquito a las negras en nuestro aviario bien importante comentarles que esto es una mutación recesiva entonces les estaré hablando un poco acerca de ella recuerda darle like y suscribirte a este canal ya que así apoya nuestro vídeo ahora sí comencemos con este vídeo bueno como les venía comentando esto es una mutación recesiva al ser una mutación recesiva para nosotros poder obtener periquitos a las negras es bien importante saber que tenemos que tener el gen en dos de nuestros periquitos para así poderlo obtener ya sea de una forma visible o en portadores como así que es una mutación recesiva bueno para explicarlo y que así lo puedan entender un poco mejor eso quiere decir que por ejemplo si yo tengo un macho a las negras o una hembra cualquiera de los dos y yo lo junto con un periquito del sexo contrario que no sea a las negras al macho o la hembra ser visible el gen se le va a pasar al 100% de la niada así es a las negras lo van a aportar tanto machos como hembras entonces si yo pongo este macho con cualquier hembrita no va a haber ningún texa ningún perdón ninguna a las negras visible pero si va a haber el 100% de la niada en a las negras portadores de a las negras entonces bien importante saber esto para nosotros poder obtener a las negras es bien importante que si o si tenemos que tener el gen en dos de nuestros periquitos en el aviario entonces si de pronto no tenemos el dinero porque por ejemplo creo que es en México y en algunos países esta mutación es un poco costosa lo que podemos hacer es que podemos hacer el cruce con dos periquitos portadores de a las negras que en ciertas ocasiones es mucho más económico podemos comprar dos periquitos que sean portadores de allí nos van a salir uno que otro a las negras y el resto nos van a salir portadores de a las negras como les he comentado en varias ocasiones es muy diferente obtener las mutaciones a crearlas muchas veces me han preguntado como crear el a las negras pero realmente no se es la respuesta que les puedo dar porque he investigado como crear mutaciones pero no hay información sobre esto muchas veces se pegan de ciertas características del ave y eso y así en muchas ocasiones por ejemplo lo que sucede en Venezuela con el periquito barrado le han llamado a este periquito a las negras que tiene estas rayas en el pecho muy marcadas periquito barrado son muy diferentes a lo que sucede con algunas mutaciones que simplemente las han descubierto como crearlas realmente no sabría decir por ejemplo si yo pongo esta hembrita a las negras visible con algún machito de labiario que no sea a las negras el 100% de la niña me van a salir portadores de a las negras que sucede si yo pongo esta hembra a las negras visible con un macho portador de a las negras ahí si vamos a obtener uno que otro periquito visible a las negras pero como les digo para nosotros poder obtener visibles si o si el gen de las negras debe estar en ambos periquitos tanto en el macho como en la hembra porque si ponemos un visible por uno que no lo sea pues el gen solamente va a estar en uno pero si ponemos por ejemplo portador por portador macho y hembra la posibilidad de que nos salgan a las negras ya que el gen está en los dos periquitos aunque simplemente sean portadores ya si ponemos por ejemplo un periquito a las negras visible por una hembra a las negras visible ahí si ya al ambos ser visibles si obviamente los dos tener el gen el 100% de la anidada nos va a salir visible en la mutación recesiva por eso es bien importante lo que yo les he comentado anteriormente es más fácil aprendernos que es una mutación dominante que es una recesiva y que es una ligada al sexo y ya después por medio de los periquitos determinar cual periquito pertenece o que mutación pertenece a cada uno por ejemplo esta mutación a las negras al ser recesiva serían los mismos cruces con otras mutaciones recesivas como por ejemplo el pío recesivo o por ejemplo si lo hacemos con línea de color en línea azul entonces por eso les he comentado en varias ocasiones que es mejor nosotros aprendernos que es una mutación dominante, recesiva y ligada al sexo ya de ahí que nos aprendamos esto procedemos a aprendernos que mutaciones pertenecen a cada uno y así se nos va a ser mucho más fácil aprender esto acerca de las mutaciones porque a veces creemos que es muy difícil pero realmente es súper fácil entonces quiero dejarles este consejito para que ellos se quieran aprender acerca de mutaciones y cómo obtener uno u otro periquito en el aviario bueno entonces como ya lo habíamos hablado en este video si tenemos de pronto un portador lo vamos a conseguir o un visible recordar que debemos de tener el gen en ambos periquitos entonces debemos de conseguir otra hembra o otro macho visible o portador para así poder tener esta mutación en nuestro aviario es una mutación súper bonita realmente es una mutación fácil de tener sino que el gen muchas veces no está en nuestro país o cuando lo llevan realmente se vende muy costoso hasta que el periquito se reproduzca mucho que fue lo que pasó aquí en Colombia y está pasando en otros países pero llega un punto en que se ve tanto la mutación que realmente ya no es tan costosa antes de terminar con este video quiero invitarlos a que se suscriban a un canal es de un compañero de aquí de Bogotá es un niño pero me parece que el canal está súper bueno está empezando entonces qué bueno apoyar a las personas que quieren emprender en los periquitos y también aquí en YouTube el canal se llama Mascotas de todos modos se los estaré dejando por aquí arribita para que vayan a conocer su canal se suscriban le dejen comentarios de apoyo y le brindemos el apoyo a este canal ya que quieren emprender esto en los periquitos y en su canal de YouTube de igual forma déjame en los comentarios si en tu aviario tienes o en tus países tienes periquitos a las negras o si son muy costosos o si ya es una mutación común agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final viendo el video déjame en los comentarios qué tal te pareció agradecerles a todos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.